Una temperatura de 17 grados acompañó la tarde de este jueves la realización de la actividad corriendo por la rehabilitación Magallanes 2024. Es una actividad familiar que permite que todos los integrantes puedan participar en algo tan entretenido como son estas corridas por la jornada. Así que bastante bien porque la gente hace lo que más les gusta y a su vez les permite también colaborar con nuestras jornadas por la rehabilitación. Fueron más de 700 personas las que asistieron a la actividad que contempló dos categorías 5K y 2,5K. Aprovechar el día hermoso y aprovechar de cooperar y hacer deporte. ¿Usted practica constantemente? Sí, generalmente salgo a correr. ¿Qué le parece la cantidad de personas? Sí, me parece más. Más deberíamos unirlos. Debería venir más gente. Hace ya un año que estoy con actividad física. Lo hago más por un buen estado de salud y en este caso es para ayudar a las jornadas. ¿Qué le parece la cantidad de gente? Podría haber mucho más, pero igual, bueno, es lo que llegó nomás. El clima está muy bueno y bueno, el motivo justamente es para fomentar el deporte, fomentar, ayudar a los chicos de centro de rehabilitación. ¿Qué te parece la cantidad de gente que hay? Bien, creo que ha sido mayor que en otras oportunidades y esperamos que, bueno, en próximas versiones se siga sumando a más gente. Por la jornada del niño pedido y también porque nos gusta correr. ¿Vienes con tu hija? Sí, con mi hija. Oye, cuéntame, ¿qué te parece la cantidad de gente? Bastante positiva y lo único malo es que se demora mucho en la empezada. ¿Pero las condiciones climáticas faltan buenas? Bastante buenas. La alegría y más la cooperación y más porque el año pasó igual corrimos. Y este año quisimos venir igual disfrazados como se ofreció la oportunidad con mi amiga acá, la Diablita. Y bueno, eso, participar y ser la gana y cooperar con la jornada que es lo más importante. Que mi mamá se motivó a correr por un grupo, yo quise, y ella me invitó, entonces yo quise hacer lo mismo. ¿Qué te parece la cantidad de gente que hay? Vale. El evento, cuya partida y meta fue el reloj ubicado en el Muelle Prat, contó con la colaboración de diversos organismos. La Seremia del Deporte, al igual que en INE, siempre presente en los eventos masivos y cómo restarse a esta gran cruzada nuestra patagónica de centro de rehabilitación Cruz del Sur, los leones, cierto, tirando para adelante la iniciativa de cada año tener el recurso económico para sostener la rehabilitación en nuestra región. La EPA es parte de la... es que lidera Magallanes Puerto Sostenible. Magallanes Puerto Sostenible es una agrupación que aglutina a las empresas del sector marítimo portuario para trabajar en temas de sostenibilidad. Y bueno, esta es una de las actividades que queremos que se consoliden, porque precisamente va en los valores. La sostenibilidad, recién Alejandro decía, esto es una actividad que nos hace ser mejores, ser buenas personas. Este año, el lema de las jornadas por la rehabilitación, programadas para el sábado 16 de noviembre, es la fiesta de todos. La meta es de 1.200 millones de pesos.